Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y hoy chicos y chicas solo vamos a abrir cajas de cuchillos, a ver cuantos conseguimos Pero antes como siempre os enseño como depositar, en la descripción tenéis un enlace que os lleva a la pagina y ademas a sorteazos para depositantes que os recuerdo chicos y chicas tenéis 3 sorteos Los dos primeros depositando 10$ podéis participar en 3 cuchillos y también en 3 guantes y el sorteo mensual que veo que le estáis metiendo mucha caña con depósito de 100$ podéis optar a ganar uno de estos 3 cuchillos de 3000$ en total Os recuerdo como siempre, código black para que se acumulen vuestros depósitos, para entrar en los sorteos y para que os den un 10% extra en vuestro depósito Así que dicho esto, vamos al lío chicos y chicas, hoy lo dicho, solo voy a abrir cajas de cuchillo, lo primero que voy a hacer es una batalla 1 vs 1 porque me apetece, siento que aquí podemos sacar algo Y vamos a meterle un par de cajas de cada una, son 620$ en total, hoy me siento un poco underdog, el último día la verdad es que triunfamos así que vamos al lío 620$ hemos invertido en esta batalla De momento la jugada nos está saliendo bien, nos ha tocado en navaja, que es el peor cuchillo de la caja y a él le ha tocado un estileto Ojito, aquí le remontamos un poquito, no demasiado, aún nos gana pero aquí viene la gorda, aquí se puede liar muchísimo ¡Le ha tocado un classic! ¡Le ha tocado un classic fade! Bien, me gusta lo que veo chicos y chicas, esto tiene un color muy bonito y nos dan el ursus Por lo tanto, de una batalla de 620$ hemos conseguido 1723$ casi el triple Joder, bien, ok, a ver, que cuchillos no me interesan, a ver, el classic fade lo puedo llegar a sacar, eh Voy a vender yo creo, el ursus, está en factory new, puede entrar en sorteo, yo creo que lo voy a dejar así Y de hecho tengo exactamente el mismo balance, voy a refrescar la página porque del último vídeo he guardado el carambit Oye, esto tiene muy buena pinta, ya sea para sorteos o para quedármelo Vale, tenemos 2.065$ y 2.400$ en nuestro inventario Ahora viene la batalla 2 vs 2 y debido a que se ha ido bien, le voy a meter más chicha, ¿vale? Vamos a meterle lo malo de esa batalla, que son tan caras que no puedo meter demasiadas cajas Pero bueno, 3 vs 3 Oye, es que ahora me siento, ahora me siento modo clásico, ahora me siento campeón después de lo que acaba de pasar Vale, chicos, aquí se van a abrir 24 cajas de cuchillos, por lo tanto, todo puede pasar A alguno le puede dar el latigazo, como veis, el peor cuchillo que te puede tocar es el navaja Vale, de momento, estamos perdiendo dinero todos, la verdad, estamos perdiendo dinero todos Eh, creo que ya vamos más o menos en empate, ganamos por 2$ Y aquí viene lo bueno, antes ha reventado y ahora la cosa está bastante tiesa Ok, 746 a 702 Ganamos por muy poco, el que tenga un hit ya estaría, ¿vale? Uf, un poco tiesa esta batalla, tío Venga, va, por favor Hemos ganado, pero yo creo que he perdido dinero Vale, he pagado 930 pavos y me he llevado 1150 Me ha dado las rayos X, ¿pero en qué estado? Minimalware, tío Y por cierto, que esto no lo he enseñado, chicos y chicas Ya tengo el AK Gol Arabes De hecho, la voy a enseñar ahora mismo para que veáis qué pintaza tiene El Float es una pena, porque como veis es 0,068 Pero las pegatinas no están nada mal Voy a subir una partida próximamente con ese AK Que ya la echaba mucho Creo que nunca la he tenido, de hecho, ¿no? Fui a por ella, pero nunca la conseguí Vale, vamos a por la tercera batalla Y creo que la voy a hacer a 3 jugadores Me voy a arriesgar aquí Y solo voy a poner la última caja Porque creo que ha sido la que mejor nos ha ido Modo Underdog, modo Underdog 3 jugadores Esta es la que más riesgo tiene de todas, ¿vale? De 33% de victoria Vamos al lío, chicos Jeremos que nos toque cosas malas, ¿vale? De momento, nos toca las tagas, bien Un Paracord Lo he dicho aquí, quien consiga hit, como he hecho todos El hit del medio no es tanto, ¿eh? Tío, quiero hacer un vídeo también Volviendo a conseguir Case Hardenet A ver si suena la flauta No digo de conseguir una Blue Game Tier 1 Pero que se acerque, ¿no? A un Tier 1 ¿Vale? Pues chicos, sacamos Nos sacan 100 dólares No queremos un hit Cuidado, cuidado No lo sé Me cago en la puta Que cerca ha estado esto Oye, oye Cuando las cosas pintan tan bien Solo hay una cosa que hacer Y es, voy a vender lo que no me interese Vamos a hacer una última batalla Nos quedamos con los beneficios Oye, podría hacer un sorteo de Ursus, ¿eh? Tengo tres Decídmelo en los comentarios, ¿vale? Si queréis un sorteo de Ursus El resto lo voy a vender Vamos a ver con qué nos quedamos Tenemos 2.700 dólares Y esto es cuchillo Voy a vender una baja Voy a vender este también Y el resto me lo quedo Última batalla Y va a ser la más top Y va a ser 2 para 2 Pero prometo que va a ser la más top Para los que habéis aguantado hasta el final Chicos y chicas 2 para 2 modo clásico Me está dando mucho miedo Cómo va el día de hoy Pero al ser la última Hay que darle caña 1.550 dólares Esto es lo que significa Chicos y chicas Que es una batalla De más de 6.000 dólares La que estáis viendo En pantalla De solo cuchillos Aquí el que gane Son 40 cuchillos Por lo tanto Os podéis imaginar La puta locura que es De momento Estamos empatados Cosa que no gusta Ahora vamos ganando Pero por 2 dólares Aquí lo dicho es Si consigues el hit De puta madre Yo Las cajas de cuchillos Chicos y chicas Un lore 380 pavos No le ha salido En el mejor de los estados Pero un lore Fuf Fuf eh Le toca un good knife Esto pinta mal eh 400 pavos Tío La calentada del final Nunca funciona Tío Venga va 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 Confianza Venga va Vamos a conseguirlo Joder Venga va Ok Empezamos la remontada 151 No es demasiado Pero bueno Nos vamos acercando Son 300 pavos Necesitamos Ese hit es bueno Ese hit es bueno 1517 1579 No está nada mal Ese hit Va 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 Hemos perdido Le ha salido Un puto estileto Pave Es para mi Prácticamente imposible Ganar esto O sea Nos tiene que salir Un cuchillo Que sea Algo desorbitado Y es complicadísimo Chicos y chicas Bueno Le toca otro estileto Madre mía Cuantos han llevado 5500 dólares Que putada tío Pero oye Tenemos 1500 dólares 1400 más Todos estos cuchillos Totalmente nuevos Que son Prácticamente Pues yo diría Unos 1600 dólares Por lo tanto Hemos ganado Más de 1000 dólares Y oye chicos y chicas Se pueden venir Sorteazos Y si queréis Que alguno de estos cuchillos Lo saque para jugar Junto a la gol Arabesco Decídmelo En los comentarios Os recuerdo Los sorteos que tenéis En la descripción Como siempre Muchísimas gracias A todos por el apoyo Y nos vemos Esta tarde Con otro vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Chau 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 ¡Gracias!